Hola que tal amigos, como andan? Bueno no se olviden que este jueves Sale el nuevo videoclip de la conga Junto a Wally de Sabroso Así como lo pareces te invito a que te suscribas A nuestro canal de Youtube Ingresando en este link Ingresas Te suscribís en el botón rojo Después le das click en la campanita Así te aparecen todas nuestras notificaciones Después te vas a esta parte Donde dice establecer recordatorio De esa manera Dos minutos antes de que salga el nuevo videoclip Te aparecerá un recordatorio en tu celular Con una cuenta regresiva Así podés ser el primero en disfrutar De este nuevo videoclip De la conga y sabroso Nos vemos, no se olviden este jueves A partir de las 11 de la mañana En nuestro canal de Youtube